Dos, uno izquierdo y el otro también Chiquilín, dame un ramo de amor No sé si salgo a vender, mis vergüenzas a los celos Pállame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí Chiquilín Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender Él aprende cuánto cero le quedaba por saber Y su madre mira, gira que te gira Pero no la quiere ver Cada aurora en la basura Con un pan y un tallarín Se fabrica un barribete Para irse y sigue aquí Es un hombre extraño Un niño de mil maridos Que por dentro le enreda el violín Chiquilín Dame un ramo de amor Así salgo a vender, mis vergüenzas a los celos Pállame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí Chiquilín Chiquiín Leroy chiquilín Leroy chiquilín Leroy chiquilín Gracias.